Y bueno, vamos a más. Las inscripciones de la beca Rita Cetina van a finalizar este próximo 18 de diciembre. Y es que en conferencia de prensa, Ernesto Gómez Pananá, titular de la Oficina de Representación Estatal Becas para el Bienestar, informó de que el pago de la beca Rita Cetina, correspondiente a los bimestres de septiembre, octubre y noviembre de diciembre, se van a realizar muy pronto. Escuchemos qué fue lo que comentaron Cortés y mi compañero Alex Alcázar. Personas con poca conectividad, casos de familias o de personas con escasa cultura digital. Hicimos un trabajo en territorio que permitió poner a disposición de la ciudadanía, y aquí enuncio puntualmente, esencial de lo que hacemos, la información respecto de nuestra trayectoria en territorio a esta ciudadanía. En ese sentido, yo reitero una vez más mi agradecimiento a su presencia. El día de hoy, les vamos a repartir un boletín con esta información, pero los motivos por los que nos hemos permitido convocarles son dos. En principio, compartir información y pedirles que nos ayuden para difundir entre la ciudadanía la mecánica para el pago, el depósito de los bimestres septiembre, octubre y noviembre, diciembre, los dos últimos bimestres de este año que está terminando, para los tres niveles que maneja el programa Becas para el Bienestar. El nivel de Educación Básica, el nivel de Educación Media Superior y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, la beca de Educación Superior, insisto. En esta ocasión, lo que va a suceder es que, atendiendo a que prácticamente toda la población que actualmente ya está dentro del programa recibe la beca vía tarjeta del Banco del Bienestar, es que se empiezan a liberar los depósitos justo a partir del día de hoy, 2 de diciembre, y hasta el 24 de diciembre. Del 2 de diciembre, el día de hoy, hasta el 24 de diciembre, paulatinamente se irán liberando los recursos a la cuenta de cada una de las personas beneficiarias en los tres niveles. También en el boletín les daremos información clave respecto de cómo van a suceder estos depósitos. ¿Cuál es la parte sustantiva de esto? Va a suceder de forma alfabética. El día de hoy empiezan a liberarse los recursos de estudiantes cuyo apellido, primer apellido, inicia con la letra A, y así paulatinamente, hasta el día 24, que tendremos los depósitos de las letras T hasta la Z. Esta información se la llevarán, reitero, a fin de que las familias puedan revisar en el cajero automático, en la aplicación del Banco del Bienestar y se puedan enterar de cuánto es lo que están recibiendo correspondiente a esos dos bimestres. Les hago un resumen. En el caso de educación básica y educación media superior, el monto mensual que recibe cada persona beneficiaria es de 920 pesos al mes. Multiplicado por cuatro meses, son 4.400 pesos, que es lo que estarían recibiendo estas familias o estos jóvenes bachilleres. En el caso de educación superior, el depósito corresponde a 2.800 pesos mensuales. Esto da un total de 11.200 pesos como depósito global por estos cuatro meses. Eso por lo que toca a las personas que ya pertenecen al programa, que son lo que llamamos nosotros becarios de continuidad. Ante cualquier duda, se pueden acercar a las 18 oficinas regionales, esta oficina estatal, o en la página del programa, en el apartado buscador, buscador.becasbenitohuárez.gov.mx, diagonal consulta. Ahí pueden también verificar con la CURP de la persona beneficiaria cuál es el monto y cuándo le tocaría también su depósito. Ahí está publicado el calendario. Y bueno, pues ahí está. Hay que estar pendientes para los que son beneficiarios de esta beca que se ha estado brindando por parte de las autoridades. Pues esperemos que les beneficie mucho a los estudiantes. ¡Gracias!